¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer el capítulo 1 Por primera vez voy a jugar un Shin Megami Tensei Y va a ser Shin Megami Tensei Digital Devil Saga O Deep Ball Esto me lo he preparado, eh Y se me ha olvidado ya, espera Digital Devil Saga Devil, o algo así se pronuncia Digital Devil Saga Digital Deep Ball Saga O como coños te digan, no he tenido puta idea Así que vamos a... Lo había... Me lo había preparado justo para pronunciarlo bien al final Es que esa pronunciación para Para español ha dado muy mal Así que... No tengo el emulador todavía abierto Vamos a poner... Bueno, de hecho lo voy a abrir aquí, da igual Así que eso, va a ser mi primer Shin Megami Tensei Llevo tiempo queriendo jugar a la saga Una de las cosas que me he tirado para atrás Es que son como 40 o 50 juegos Repartidos entre distintas plataformas y demás Y siempre me da como perece empezar Pero aún así Tengo ganas de jugar a los Persona Que son parte de la... De Shin Megami Tensei y demás Tenía ganas de jugar a juegos Que me enseñaron hace muchísimos años Como este Creo que este es uno de los que me enseñaron Hace como 7, 8 años Un día que estaba en casa de un colega Y conocí por primera vez Shin Megami Tensei Así que... Vamos a jugar a este Ya lo he puesto demasiado tiempo Y vamos a ver qué tal La intro del principio es bastante larga y demás Así que... Vamos a ello A ver Que tengo ahí el emulador medio abierto Vamos a ir abriendo todo esto del todo Y vamos a continuar Y antes de nada voy a comprar Si hoy se me está escuchando en el directo Abriendo todo esto del todo Vale, perfecto, perfecto Solo me faltaba una cosilla por hacer Que es... Coordinar los audios Todo lo que hemos hecho antes Así que ahora veremos si... El juego está demasiado alto No, tampoco tanto No se ve... What the fuck Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Lo tenía todo bien configurado Bien puesto Y ahora, como siempre Se jode al principio Su puta madre A ver Dadme un segundito Que esto lo arreglo yo En 0, A ver Vamos a poner esto por aquí Soy regente Es en plan Son solo 5 segundos En lo que tardo en recapturar esto Me pasa cada vez que... O sea... Cada vez que voy a hacer algo Y tengo que hacerlo bien a la primera Siempre pasa esta mierda A ver Esto lo tenemos Por aquí... No Por aquí no Ahí está Desde el principio Lo vamos a dejar sin mecan Para que veamos la intro Y luego la pongo Para que veamos la intro Para que veamos la intro Para que veamos la intro Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿funcionas? No me funciona el mando, no me lo... Oh, sí, sí que funciona el mando. Digo, no me lo creo que se vaya a joder eso también. Os voy a enseñar primero lo que me hizo decidir que lo iba a hacer en stream. Porque obviamente yo he probado el juego y he configurado el juego y demás. He jugado durante una hora y 17 minutos y os digo que me he pasado hasta la zona del primer boss. O sea, más a partir de ahí no he visto niveles 7, 6 y 7. O sea que me ha dado tiempo a ver un poquito el juego y demás. Y he dicho, va, esto lo hago en directo porque aparte es mi primer puto Shin Megami Tensei y me apetecía mucho ya empezar la saga. Así que de nuevo, muchísimas gracias a Garek. Bienvenido Paxiu que también está por ahí. Y vamos a empezar nueva partida. Y vamos a darle por aquí. Vale, básicamente el juego va a estar en inglés así que no voy a traducir al momento. Sino que voy a dejar tiempo para leer. Voy a leer yo. Y luego voy a soltar la idea general. Pero tenéis que leer vosotros también. Porque es que no me va a dar tiempo a traducir todo. No me va a dar tiempo a traducir todo ni de coña. En plan, en tiempo real. Pero sí a entenderlo yo. Que el hombre debía volver a sus orígenes. Estaba yo hablando y no me enteraba muy bien. Y el futuro de los demonios. Tenía que ver de... Que ahora me caña y ya no me enteraba ahí. Eso de todas formas lo repetiré. De hecho, después de las 7 horas de directo 2 de este 3 de Final Fantasy VII Remake. Y otras 2 de StarCraft II. Todas las repeticiones van a ser emitidas en falso directo otra vez. Pero en YouTube. Así que vamos a ver esto. Nunca había visto nada de esta naturaleza. A ver a qué se refiere. Ese pavo parece importante. Ya obviamente se ha jugado a esta parte iniciada. Así que... Todo lo demás no tengo ni idea. Ni de la saga entera. Ni de este juego en concreto. Creo que de audio está bien, ¿no? Quizá lo juego un poquito alto. Siempre hay nuevos reclutas, pero un líder es irreemplazable. Recuérdalo. Siempre que me dé tiempo a traducir, pues lo intentaré hacer y tal. Gracias por ver el video. Vale, parece que está en un campo de batalla. Hay una cosa rara en el centro. ¿Qué es la mierda esa? O sea, esto es diciéndole a nosotros que muevan el coso... O será tomado como un acto de guerra. Y el coso empieza a liarla. Ya, básicamente lo que vimos en la intro. ¿Qué a saber? Yo he visto muy poco más, ¿eh? Como os he enseñado, solo he jugado una hora diecisiete minutos. Que ya me parecía bastante. Y digo, voy a parar aquí y voy a continuar esto. Dice, ¿qué es esto? Eat the mall. Se puede leer en pantalla. O sea, convéctelos a todos. Perda del loto sagrado. Ponía ahí abajo. No sé por qué. ¿Qué es lo de abajo? ¿Cómo lo de abajo? ¿El qué de abajo? Si hay frases o traducción o algo, no se ve. Sí que se ve. Está la pantalla puesta entera. Sí, está la pantalla puesta entera. Está entera, está entera. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Sí, sí, está mal. ¿O sí, sí, está bien? Mi pecho está ardiendo, dice. Y ahora tiene esa estrella marca en la cara. Líder. Vale, ha desaparecido con la explosión. El huevo es extraño que había en el centro. Y ahora está brillando. Ahora me ha dejado con la duda de si se ve o no se ve. Debería verse todo. De hecho, estoy comparando y se ve todo. Espero que cuatro píxeles mal puestos no sirvan para demonetizarme o banearme en YouTube. Pero bueno, básicamente eso es lo que es. ¿Algo pensamientos? Pues no, no se ve. ¿Qué diablos? Es extraño. He pensado con esta chica antes. Es extraño. Siento que he conocido a esta chica antes. Quiero saber más de ella. Estoy seguro de que se sienta la misma. Estoy seguro de que sientes lo mismo, Seth. De todas formas, lo estoy traduciendo yo ahora todo al momento. Pero ahora lo modifico. Gracias por avisar. Gracias por avisar porque eso era grave. Hostias. Vale, estamos en Muladara y yo tengo que hacer esto rápidamente. Cosas del puto directo, sorry. Igual lo he ido traduciendo todo, pero... Pero Giga F. Oh, ya sé lo que ha pasado. Espera. Vale. Ya sé lo que ha pasado. Al principio no se veía nada del juego, ¿no? Cuando he ido a poner la ventana nueva... He olvidado que... Tenía que ajustarla al coso. O eso... Espera, a ver. Debería ser... Debería ser... Hostia, lo tengo que hacer mientras el juego está corriendo. Esto va a ser complicado. Todavía está durmiendo. Todavía está durmiendo. ¿Qué es lo que lleva a la tachrin? O sea, eso que lleva allá. Podría ser ella... La tachrin no es nuestra preocupación. La chica no es... Ahora se lee, ¿no? Ok. ¿Qué son estas marcas? Todavía no está cuadrado del todo, pero lo vamos a dejar así de momento. ¿Qué son estas marcas? Decían. Les han salido a todos. Recordad que explotó el Wows en el centro y una luz atravesó a todos los que estaban en el campo de batalla. Nuestra prioridad es clarificar la situación. Iré con los vanguards, que eran la otra facción, a su territorio. Lo haré. Quizá tenga una respuesta para nosotros. Siempre lo pueda traducir, lo traduciré. Ser fijo iremos y uno más. El resto se quedará y cuidará la base. Y va a la... Yo iré aquí a una explicación. Vale, ahora lo voy a cuadrar todo bien. Y muchas gracias a Rafa por avisarme. Ahora sí que ya he empezado el juego. Y ahora sí que puedo cuadrar la ventana. Era eso. Lo tenía bien cuadrado todo desde el principio. Pero como no... Cada vez que voy a capturar el juego, tengo que re... Porque no lo pilla. No había caído en que no estaba pillando los bordes ahora. Fuck. A ver. Esto tarda cero. Puto, cómo van a hacerlo. Vale, salvo por el borde de abajo debería estar perfecto. Y además la línea negra me da la separación que quiero entre el overlay y demás. Así que puta madre. Ahora sí que está. Muchas gracias por avisarme porque si no lo hubiera liado muy fuertemente. Ya que esto va jodidamente sin edición directamente para puto YouTube. Vale. Ya podemos jugar, ya podemos movernos y demás. Básicamente, de la intro no podemos sacar mucho en claro. De hecho, ni siquiera nos ponen mucho en contexto. El contexto lo vamos a ir sacando en esta primera hora, hora y media del juego. Pero básicamente hemos visto una batalla entre dos facciones, dos territorios o lo que sea. Los vanguards y estos que son los embryons o algo así. Parece que se están disputando el objeto unidentified object. Ese inidentificado sería en español, no tengo ni puta idea. El cual beta, atraviesa con una luz super chunga a todo el mundo. Se vuelven putos monstruos y hay una masacre que flipas. Del huevo que explota aparece una chica que a saber. Y ahora estamos en la base tratando de buscar la explicación a todo. Básicamente ha sido eso. A ver, vamos a hablar con todo el mundo entonces. Empezando por aquí. Se llama Cielo. Hostia, que buen nombre. Se llama Cielo. Me siento como que... O sea, siento como que la conozco de antes. A la chica que estaba en el huevo se refiere. Argira shares the sentiment. O sea, Argira comparte este sentimiento. A ver, el tal Gale este. No te preocupes por la chica. Nuestra única preocupación debería ser alcanzar el Nirvana. Yo todavía no sé lo que es el Nirvana, pero nos lo explicarán supongo más adelante. Y esto repite. Vamos a hablar con Hit, que desde me sé el nombre. Ya lo sabréis un poquito más adelante por qué. Gale. No, quiero hablar con Hit. Coño. Harry todavía está vivo. Estaba presente cuando ella apareció. Así que debes saber los detalles acerca de esa chica. Acerca de la chica. He dicho que no iba a traducirlo todo, pero... Siempre me contradigo, así que da igual. Habrá cosas que simplemente las deje para leer porque no sepa hacer una traducción 100% exacta. O porque yo haya entendido la idea general y poco más. No me siento bien desde que volvimos, dice Argira. Ok, ningún diálogo más por aquí. Al principio vamos a tener que hacer... O sea, voy a investigar la base al 100% y demás. Y hay algunas puestas y algunos diálogos. Ya os aviso de que el primer combate va a tardar un buen rato en producirse. Y voy a mirar a ver cómo va de hora la cosa. De hecho tenía el Sinoalis abierto. Vamos a achaparlo, que no es puto plan. Vale, tenemos todavía hora y media. O sea que queda bastante por... Digo, sé que acabamos de empezar y demás, pero... Como tengo ahora los tiempos muy, muy, muy medidos. Porque hago tres streams al día. Van a ser siete horas al día todos los días. Más luego otras siete horas de falsedirectoras repeticiones. Pues eso, tengo que medir bien el tiempo. Esta es la chica que estaba en el huevo de la intro. Vamos a ver qué pasa con ella. Es la chica del pelo negro. Parece que... Bueno, no me adelanto. Parece que está dormida. Ok, pues no vamos a molestar. Vamos a salir de aquí. Y vamos a investigar toda la base. Vamos a hablar con el colega este. Miembro de los embriones estos. Objetos identificados... O sea, no identificados. Han estado apareciendo desde que la luz... Fluyó a través del... ¿Yankjar? ¿Cómo se dice? ¿Yankjar el basurero? ¿Cómo se dice? Coño, el... La zona donde va la basura, tío. El vertedero. Joder. Cuando te acercas a los objetos... Objetos y equipamiento aparecen. Si ves uno, deberías probablemente tomar ventaja de esta anomalía. Básicamente que si vemos objetos que brillan, que interactuemos con ellos porque nos van a dar objetos y se refiere a esto. Vamos a verlo del todo, a ver si este tira el cámara. Básicamente es esto. ¿Inspeccionar? Bueno, este objeto... Está en el puto suelo. ¿A tocarlo? Sí. ¿Has obtenido revival beat por uno? O sea, supongo que será un objeto para revivir porque se llama revival no sé qué. No lo he probado nunca. Ya os digo que he jugado bastante poco y de hecho combates ha sido lo que menos he hecho. Me he dedicado a mirar un poco la base y poco más. Así que he llegado eso, hasta la zona de... Hasta la primera zona. Vale, todo esto ya lo hemos investigado. Vamos a ir desbloqueando el mapa como veis abajo a la derecha mientras vamos avanzando. Puerta con logo raro que vamos a ver más adelante. Vamos a ir primero en esta puerta de izquierda, a ver qué hay por aquí. Otra habitación rara. Parece que de momento sin nada más. Vamos a hablar con... Con el miembro de los embriones estos chungos. ¿Ha recuperado la memoria, señor? O sea, él tenía amnesia, el colega. Esto es la primera vez que no lo dicen, pero bueno. ¿Recuerdas acerca del vendedor? O sea, ¿recuerdas al vendedor? Voy a decir que no, pero esto lo leí ayer cuando... Cada vez que derretes a un enemigo, los créditos maca, o sea, la moneda del juego, son guardados en tu tag ring, que era la movida esta a la que se refería antes la pava esta. Puedes intercambiar maca por ítems y equipamiento en varias localizaciones, o sea, en varias tiendas. Hay un vendedor en nuestra base también. ¿Por qué no le visitas? Cojo logo luego. Vamos a ver primero esta mierda. A ver qué es el logo en esta puerta, porque va a ser importante. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa, Doki? Muy buenas. Qué blusa. Sí, me mola mucho esta camiseta. Me mola bastante. Me iba a poner la de Final Fantasy VII Remake, porque hoy, dentro de hora y media, lo vamos a empezar aquí en directo. De hecho, ya he subido en YouTube... ¿Dónde lo tengo? What the fuck? Ah, lo tengo guardado. Ya he subido en YouTube una pequeña previa de dos minutillos, que te aconsejo que te pases por ahí si quieres verlo. Haciendo el unboxing y demás, y dentro de hora y media lo vamos a empezar por fin. Vale, esta puerta con iconos raros era el vendedor del que nos estaban hablando antes. Ah, tiene varias cosillas y demás. Raciones que curan 50 HP. Esto, como había dicho antes, era para revivir. O sea, lo pone el puto nombre. Ah, cura veneno, que esto igual voy a comprar un... Vamos a ir tal cual. Para curar stun y para hacer que lo cura todo. O sea, de momento no hay gran cosa. Puedes comprar también munición, que esto... Ah, en la prueba que he hecho del juego todavía no he sabido... O sea, no lo he usado, no sé para qué sirve, no sé cómo se utiliza ni nada. Ah, pero parece que puedes comprar un cartucho de poder de ataque 16 y vale 800, es bastante caro. Supongo que será bueno, pero no tengo ni idea de cómo se usa, ni de para qué sirve ni nada. Y también podemos vender ítems. O sea, básicamente las puertas con ese icono van a ser vendedores, por lo que hemos visto. Ya hemos hablado con este. Así que vamos a hablar con este y tenemos otra puerta con iconos raros. Seguro que esta nos dice lo que es. Miembro de los Embryon. ¿Recuerdas algo ahora, señor? Parece que, bueno, tiene amnesia y eso no lo han comentado ahora, no lo han dicho durante la intro. ¿Quieres saber acerca de los terminales Karma? Sí, porque no tenemos ni puta idea. Hay alrededor de no. No, tell me about large terminals. O sea, que hay terminales grandes y terminales pequeños. Vamos a aprender sobre los terminales grandes. Puedes teletransportarte, recuperarte y guardar en un terminal de Karma grande. O sea, que esto básicamente sirve para guardar la partida, recuperarse y teletransportarse, supongo que entre otros terminales Karma. O sea, que básicamente como los puntos de guarda del Metroid, pero en el Metroid no te pueden recuperar. O sea, hablo del Metroid Prime. Se me ha ocurrido eso, no sé por qué. Si te derrotan, tu progreso hasta ese punto será borrado. O sea, que obviamente si no guardas... Esto es un juego antiguo de la Play 2. Se me ha olvidado comentarlo al inicio. Este... Si Mega Meetings Digital Divulsada, o Double Saga, o como sea que se pronuncie. Es un juego de Play 2, consta de dos partes, el 1 y el 2, que lo pasaremos todos en directo. Y son videojuegos de la Play 2. Obviamente en aquella época no había autoguardado. Así que si no pasas por estos terminales Karma y no guardas la partida progresivamente, pero tenemos todo el avance. Asegúrate de guardar y recuperarte a menudo. Hay un terminal grande en nuestra base. ¿Por qué no lo intentas o no le echas un vistazo o lo que sea? Que va a ser este y vamos a echarle un ojo. A ver... ¿Cómo es esta mierda? Tengo que decir también... Que yo en su día nunca tuve la Play 2. Así que todo el catálogo de Play 2 es un grandísimo desconocido para mí. Y tengo ganas de... En estas horas libres, si ponéis en el chat exclamación calendario y si no lo dejaré en la descripción si me cabe y demás. Pondré... De hecho lo tenéis en la pestaña de comunidad también. Todo el calendario que voy a seguir hasta que se acaben las series. Estamos empezando sin Mega Meetings y... Devil Digital... Ah... Digital Devil Saga. Y Final Fantasy VII Remake. En cuanto acaban esas dos, cambiaremos el horario y demás. ¿Qué iba a decir yo? Eso, para mí el catálogo de Play 2 es muy desconocido porque no tuve la Play 2 en su día. Pasé directamente la Play 1 a la Play 3. Entonces tengo muchas ganas de estas horas libres ir tomando sagas y tomando juegos que tengo pendientes. Por ejemplo, inicié Kudelka en la Play 1. Y la continuación de Kudelka, según tengo entendido, es la saga Shadow Hearts. Que está en Play 2. Así que tengo que acabar Kudelka de Play 1 en estas horas libres. Y luego iniciaremos con la saga Shadow Hearts. Y tengo pendientes la saga previa Nier Automata. Que todavía me queda el capítulo final por hacer en estas horas libres. Que es Drakengard. Drakengard y el Nier Replicant. O sea, todo eso lo vamos a hacer en estas horas libres en este primer stream del día. Aquí podemos guardar, transportarnos, recuperarnos, como nos había dicho el colega. Vamos a guardar por primera vez la partida. Y esta es la... Como os había enseñado al principio, todo lo que había jugado. Y lo único que he jugado antes de iniciar esta serie. 1 hora y 17 minutos que me han dado tiempo para pasarme la primera zona. Así que hasta ahí, llevamos 19 minutos y eso que estoy rascando y demás. Hasta ahí voy a saber absolutamente todo. O al menos todo lo que haya hecho. Seguro que me ha saltado cosillas. Pero a partir de ahí, os diré exactamente en qué punto va a ser el juego completamente nuevo. Salimos de aquí, ya hemos explorado la base. Al menos esta parte de la base al 100%. Y estamos en la entrada. Aquí tenemos una especie de, pues, la ciudad y demás. Antes de hablar con toda la gente por aquí. Vamos a mirar cada puerta, mirar cada edificio y demás. Por aquí no hay nada. Esto lo hice también en mi... O sea, yo estaba jugando sin ninguna intención de hacer stream y demás. Simplemente porque tenía cursos por la saga sin megamitense y demás. Y luego decidí cuando llevaba esa hora y 17 minutos hacerlo en directo. Así que yo esto lo investigué al 100%. Y sé que aquí va a haber un objeto. Y esa estreña campo de energía del que nos va a hablar este colega. Que yo todavía no he sabido cómo se atraviesa. Así que no tengo ni idea. Vamos a hablar con este. Y nos dice, tras la luz... O sea, sí, tras la luz. La luz del huevo ese que ha atravesado todo el mundo y demás. Desperté y ese muro estaba aquí. Nunca he visto nada como eso. Bueno... Ok, antes de investigar esto hay cuatro puertas. Vamos a mirar las cuatro. Ya que no voy a tardar mucho en hacerlo. Según recuerdo creo que había un objeto y ya está. Así que nada, por aquí. Objetillo por aquí. Este objeto está en el suelo. Tocarlo, sí. La isla de flor... Creo que la traducción así literal sería reside en el suelo o algo así. Ah, pero bueno, que está en el suelo. Chakra drop por tres. O sea... Lágrima es chakra. Drop se puede... Bueno, lágrima sería tier, pero drop... Vale, no tengo puta idea. Chakra drop, que le follen. Vale, vamos a abrir por aquí. Otro objetillo. Voy a guardar pulmón que tengo siete horas de streaming y voy jodido. Dispoison por dos. Por eso... No recuerdo que había exactamente curaciones de veneno por aquí. Pero digo, no voy a comprar nada en el vendedor al principio. Porque seguro, seguro que nos lo tiran por el camino. Y esto será curación de paralización o soma drop. No tengo ni idea tampoco de lo que es. Lo miraremos más adelante. Como os he dicho, he jugado una hora al juego y tampoco... Mira, los objetos es que es su puta madre. Inspeccionar. Y yo ahora... Cuando lo jugué en plan fuera de stream. Esa orilla. Que le di... No sabía que era lo que había detrás. Pero ahora sí que lo sé. Es un ascensor. O sea que esta zona no la cierran de momento. Pero más adelante, cuando podamos atravesarlo. Eso que hay por detrás es un ascensor. Lo vamos a ver. Vamos a ver otro igual dentro de 30 segundos. O sea que no es spoiler tampoco. Un muro azul está en el camino. Surf no puede atravesarlo. Y Surf es el colega este. El prota. Así que bueno, ya hemos investigado todo esto. Las cuatro puertas, el colega y el muro ese azul que no podemos atravesar. Así que vamos a hablar con toda la gente fría por aquí. Aquí está Arguila. Vamos a ver qué nos dice. Mulanajara es parte del territorio de los embrión estos. Ahora nos van a enseñar las zonas que conforman este mundo. A cada cual con nombre más jodido que el anterior. Creo que son nombres que provienen de... Yo que sé. Son como indios o algo así, ¿no? Porque no tengo ni putidad. Es la... El área más pequeño. O sea, la área más pequeña. Se encuentra entre el territorio de los vanguards y el territorio y el sector... O sea, entre los sectores de los vanguards y de la tal Maribel. Se llama igual que mi madre, pero bueno. Parece que el territorio de los embrión es el más pequeño. Y está como rodeado de esta... Dice ahí sandwiched directamente. Entre los territorios de... Eso, de los vanguards y de la tal Maribel. Vamos a hablar con Hit. Dejenos que sigan mirando. Necesitamos confirmar la información. Ok. Todo el mundo está actuando de forma ilógica. Después de ser tocados por la luz. ¿Qué es esta extraña marca? De momento nos ponen esa incógnita. Porque a todo el mundo le ha salido esa marca. Después de ser tocado por esa extraña luz. ¿Quién es esa persona que has traído aquí, señor? Nunca he visto ese color de pelo. Estaban haciendo mucha hincapié al principio. En que... Oh, es morena, es morena. Parece ser que la gente de aquí nunca ha visto a alguien moreno. Nunca ha visto a alguien con el pelo negro. De hecho, cuando hice este diálogo. Dije, ¿en serio? Y vemos, a la derecha vemos un pelirrojo. Este pelo azul. Surf, que tiene el pelo gris. Perimorado, pelirrojo, pelirrosa. Mires a quien mires, nadie tiene el pelo negro. Y digo, ¿en serio? What the fuck? O sea que aquí ser moreno es raro. Por algún motivo. Que yo todavía no sé por qué. ¿Ha recuperado la memoria, señor? No. Por lo... Bueno. A ver. Se supone que tiene amnesia. No nos han dicho por qué, en qué momento pilla la amnesia. Pero nosotros como jugadores. Si es la primera vez que jugamos, como en mi caso. Yo sí que tengo amnesia. Porque no tengo ni puta idea acerca de este mundo. Así que... Creo que más adelante cuando veis ese ascensor. Es el que os he dicho antes. O sea, es exactamente lo mismo. Creo que alguien de por aquí nos va a comentar acerca del mundo. Nos va a ampliar un poco la información que no tenemos de momento. ¿Recuerdas dónde está localizada la salida? Sí, pero le voy a decir que no. Pilla ese ascensor al nivel superior. Naranja es el color del... O sea, el color del sombrion es el naranja de esta facción. Cada color marca los límites de... Los lazos de cada tribu. Porque bound es lazo. O sea, boundaries... Que marca, coño. Que el naranja... O sea, cada color marca el coso de cada tribu. Los bundles serían lazos o algo así, supongo. Había dicho que no iba a traducir literalmente. Y estoy todo el rato intentando traducir. O sea, que no iba a traducir solo la marcha. Y estoy todo el rato intentando traducir su naranja. O sea, mientras lo pueda hacer, lo haré. Cuando salgan cosas que no sepa traducir al 100% o textos muy rápidos como los que pasaban en la intro y demás. Simplemente irse estando atentos y irse leyendo. Este colega, si no recuerdo mal, a pelo amarillo. O sea, de momento ningún moreno más. Nos va a completar la información que nos faltaba acerca del mundo. Porque básicamente hemos aparecido aquí y no tenemos ni puta idea de nada. ¿Te sientes algo mejor? Bueno, hay algo que necesites saber, señor. Por cierto, Surf es el puto líder de los Embryon. Todo el mundo nos llama señor y antes no se ha llamado líder directamente. Así que bueno. Acerca de las tribus, acerca del vertedero y acerca de la guerra. Vamos a hacerlo todo, básicamente. Acerca de las tribus. Nos dice... Hay seis grupos mayores. O sea, seis grupos grandes. Principales, mejor dicho. Que se dividen y gobiernan el vertedero. Los Embryon, nosotros. Los Embryon son uno de esos grupos. Bueno, los voy a llamar los Embryon. Como si los estuviera en el panglis, digamos. Todos te seguimos, señor. Surf es el puto líder. ¿Algo más, señor? No se ha hablado acerca de las demás tribus. Así que... Pero en otro de los diálogos nos decían que... Que los Embryon, aparte de tener el territorio más pequeño, están entre los Vanguards. Que son la facción con la que estábamos peleando en la intro. Y la facción de la tal Maribel. Vamos a conocer acerca del vertedero del Junkyard. Que parece que es el mundo en el que estamos. O al menos la región en la que estamos. No tengo mucha idea. Este es el nombre del mundo en el que vivimos. O sea, que es el nombre del mundo en general. ¿Ok? Está dividido en siete áreas. Y aquí hay los nombres súper extraños. El que sepa pronunciar eso, que lo pronuncie. Yo no tengo ni puta idea. ¿Algo más, señor? Acerca de la guerra. Me estoy quedando ya sin pulmón y no llevo ni media hora. Las tribus del vertedero están todas luchando para controlar a las otras tribus. El grupo triunfante se le permitirá llegar al Nirvana. Bueno, el Nirvana en... Bueno, el que sepa de mitologías y tal sabrá lo que es. Tampoco es muy... El Nirvana es el paraíso, en teoría. No sé en este juego cómo funciona, pero... ¿Algo más, señor? No, ya no lo ha dicho todo. Así que bueno. Nos ha completado este colega algo de información acerca del mundo. El mundo se llama Jankjar o vertedero. Parece que hay siete grupos... O sea, hay siete regiones en él. Y hay seis tribus intentando... O sea, en guerra entre ellas intentando controlarlo. La tribu que salga victoriosa... A la tribu que salga victoriosa se le permitirá llegar al Nirvana. Y el Nirvana en la mitología de la realidad y demás es el paraíso. O sea, qué será o cómo funcionará o a saber. Vamos a hablar con esto y ya después del diálogo del fondo podremos salir al mundo a ver a la siguiente zona. ¿Tienes suficientes recursos? O sea, adecuados recursos. Bueno, suficientes, lo que sea. ¿Recursos médicos, jefe? En plan... Que si has comprado las pociones, vamos. Estoy bajo de recursos, vamos a decirle a ver qué nos dice. Hay muchas amenazas en batalla, además de heridas normales. Como pueden ser veneno y parálisis. Si tu... Si tu stock curativo, o sea, si tus reservas de curaciones son bajas... Replace at the vendor, o sea, que te reabastezcas en el vendedor. Vale, este y salimos. Y ahí parece que... Decían que el naranja era el color de los Embryons. Parece que esa bandera blanca con una mancha naranja todo ha hecho mierda. ¿Será el logo de los Embryons? No tengo ni puta idea. He visto que vas hacia... Esbad... Joder. Esbad... 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 Zona. O algo así. Los Vanguards... Aratan Advantage. O sea, que tienen ventaja. Tenga cuidado, señor. No sé si dice que tienen ventaja o qué. Aratan Advantage. Me parece que no está diciendo que estén en ventaja, sino que... Están en un puesto de avanzada o algo así. Bueno, no se traduce eso bien. Refallan. Vale, salimos de la zona. Y ya hemos completado básicamente en este principio la base de los Embryons. Hemos visto Muladhara o Muladhara o como... Muladhara lo vamos a llamar. Que es la zona en la que están estos Embryons chungos. Esta facción. Nos habían dicho que estaban sándwiches entre el territorio de Maribel y el territorio de los Vanguards. O sea, básicamente los Vanguards están a la derecha, que es esa ciudad grande verde. Y el territorio de la Maribel esta debe ser el... La ciudad esta de arriba con las lucitas rojas y demás. El Ground Hero este que... Sidewear the Black Object and the Girl appeared. La zona de... De la intro básicamente donde está el huevo ese y donde la luz y la chica morena y demás. Al cual nos dejan ir. En las pruebas que... O sea, en... La hora de 17 minutos que jugué. Ah, fui directamente a... Sin pasar por el Ground Zero. Voy a mirarlo ahora. Voy a investigar todo al 100%. Así que vamos a pasar al Ground Zero este. A ver qué hay por aquí. Y ahora iremos a la otra zona. Surf. Y el equipo... O sea, más bien. Surf y el grupo tienen hambre. Están débiles por el hambre. Vale. Aquí hay varias cosas que yo todavía en la hora que he jugado no he sabido determinar. Por ejemplo. ¿Qué es el contador de arriba a la izquierda? Ese que pone uno de ocho ahora mismo. Igual tiene que ver con... El medidor de hambre o algo así. No tengo ni idea de qué es ese contador. De arriba a la izquierda. Y sí que sé cómo hacer que coman. Pero no sé muy bien cómo controlarlo y demás. Porque no siempre vais a ver luego cómo va a ser. Todavía no hemos tenido ningún combate. No hemos visto el sistema de combate todavía. Queda poquito para ver el primer combate del juego. Pero eso. Ese sistema de hambre y demás. Y de que ahora mismo están débiles porque tienen hambre y demás. Y ese contador de arriba a la izquierda todavía no sé cómo controlarlo. Y ese contador todavía no sé lo que es. Vamos a hacer todos estos diálogos y iremos a la siguiente zona. Y tenemos por aquí a War. ¿Qué pasa loco? Jugando a mi primer sin Megami Tensei, tío. Sé que me dieron otras recomendaciones. Pero vi por Twitter y me dio una especie de venazo. Y aquí estamos. Así que puta madre. A ver. There is no telling with lies outside of our territory. Dice. Nadie sabe lo que hay fuera de nuestro territorio. Llévate esto, señor. Nos ha dado cinco reacciones. Que me bajó el colega. Dice algo más. Has recuperado la memoria. ¿Qué hay acerca de estrategia básica? Vamos a ver qué nos dice ahí. ¿Tienes alguna sugerencia? Encuentra las debilidades de los enemigos. Entonces explótalas sin piedad. Esto forzará al enemigo a una posición defensiva. A defenderse. Permitiéndote continuar con la ofensiva. O sea, básicamente que los enemigos... Todavía no hemos visto el combate. Encontramos las debilidades de los enemigos para forzarles hasta la defensiva. Y nosotros podemos seguir atacando. Cuando veamos cómo son los combates. Veremos un poco a qué se refiere y demás. Lo he dicho. Yo he jugado una hora solo. Así que he llegado a ver combates. Pero muy, muy, muy poco. Así que todavía para nada domino el juego. He visto un poco el principio y ya está. No olvides los principios del combate agresivo. Ok. O sea, el consejo que nos da es que descubramos las debilidades de los enemigos. Entonces las explotemos para mantener al enemigo de forma de... O sea, en una posición defensiva defendiéndose. Y nosotros podemos seguir siendo agresivos. Todavía no hemos visto los combates. Así que vamos a guardar el consejo en la cabeza. ¿Qué pasa, señor? About Nirvana y About Tribes. El Nirvana, yo he dicho lo que es en la mitología real y demás. Vamos a ver qué es en el juego. Porque yo tampoco lo sé. No vine aquí, así que no tengo ni puta idea. No hay información específica... No se conoce información específica. Pero a menudo es considerado como el verdadero paraíso. O sea, que es un poco lo mismo que el... We must strive... Strive no sé lo que es. Así que leedlo a vosotros y traducidlo vosotros. We must strive to reach it. That is the law. O sea, we must... Esto lo voy a buscar. Tengo aquí el traductor abierto, así que no tarda mucho. Porque si no, no me entero yo. We must strive to reach it. Debemos esforzarnos por alcanzarlo. Vale, ok. Menos mal que me he preparado aquí un poquito. Debemos esforzarnos por alcanzarlo. Esa es la ley. Nos habían comentado antes que las seis tribus que pueblan las siete zonas. Supongo que una zona por cada tribu y la séptima zona será otra. Estaban peleando entre ellas y la que gane, la que quede viva al final, será la que tenga permitido llegar al Nirvana. Entonces dice que deben esforzarse para alcanzarlo porque esa es la ley. O sea, que este mundo está configurado para la guerra. Por lo que nos están diciendo aquí. ¿Tienes alguna preocupación, señor? Cuéntame acerca de las tribus. Un poquito más. Ya nos han contado antes, pero aquí nos... Supongo que nos van a ampliar un poco más. Cada tribu puede identificarse con su color. Nuestro color, como embrión, como embriones, como embrions, lo voy a llamar yo, como he dicho antes, es el naranja. Si el líder es derrotado, su tribu debe seguir al vencedor. Importante. Esa es la ley. O sea que... Uh, esto... Estratégicamente, si fuera la vida real, sería en plan... O sea, yo, por ejemplo... Aquí sabemos que Surf, el pelo gris que llevamos desde el principio, es el líder de los embrións. Yo lo tendría bastante resguardado y no lo enviaría al frente como está haciendo esta gente. De todas formas, parece esto un mundo bastante posapocalíptico y no creo que le sobre gente. Así que... No sé, pero si matar a tu líder es el requisito para que... Para dominar a toda una tribu entera, yo tendría... De hecho, por eso, ahora caigo que al principio en la intro nos han dicho... No me acuerdo cómo se llama la peli de Rosara, vamos a hablar con ella y recordar el nombre. Dice... Los reclutas son... Siempre podemos encontrar nuevos reclutas, pero un líder es irreemplazable. Literalmente, además. Porque si una tribu pierde al líder, automáticamente gana la guerra con respecto a otra y gana, parece que todo el derecho con respecto a la otra tribu. Así que importante esa mierda. Vale, nada más por aquí. Entiendo, es bueno verlo. Ok, nos quedan tres diálogos más y iremos a la siguiente zona. Ya me estoy quedando sin pulmón y me quedan como seis horas de directa, así que voy jodido. Bueno, esa luz que se esparció... Esa luz se esparció a lo largo del vertedro. O sea, que no solo afectó a esta zona, a la zona del combate y demás, sino parece que afectó a todos los habitantes del Junkyard, del vertedro. No sé si debería traducirlo porque es el nombre de la zona. Debería llamarlo Junkyard porque se llama así Junkyard. No debería traducir ese nombre. Porque es el nombre del mundo en el que estamos. Es una de las nuevas armas de los Vanguards, de la otra facción con la que estaban peleando en la intro. A ver, vamos a leer un poquito el chat. Este está muy bien para empezar. La duología. Esta es probablemente mi spin-off favorita. O sea, es un spin-off. Yo creía que era... Bueno, de hecho, lo veréis en cuanto lo resuva a YouTube. Como he dicho a partir de ahora, en el horario que estoy estrenando hoy, lunes. Entonces, vamos a hacer 7 horas de directo, 2 horas de esta primera stream que van a ser libres. Estoy empezando con Shin Megami Tensei, pero voy a continuar también Bloodborne y demás. Va a ser un poco libre en función a lo que me apetezca jugar a mí. Pero, en principio, vamos a jugar Shin Megami Tensei y Bloodborne en estas horas libres. Luego, todos los días, Final Fantasy VII Remake, que van a ser las siguientes 3 horas cuando acabe este stream. Y luego, para acabar todos los días, StarCraft 2. Una vez acabemos esas 7 horas de directo, entre cada directo voy a dejar 5 minutos para ir subiendo a YouTube todos los directos. Cuando acaben todos estos directos, ¡pum! Falso directo de repeticiones en YouTube. Todos los directos del día los podemos rever. De hecho, los voy a rever yo con vosotros. Voy a estar 15 horas al día haciendo todo esto. Directamente en YouTube, ya que, por lo visto, con el afiliado no puedes hacer re-stream, que era lo que venía yo haciendo hasta ahora. Pues vamos a hacer stream full en Twitch y luego resubirlo full en falso de directo. Yo siempre estaré reviendo el directo y en el chat para ir comentando con la gente de YouTube. Eso, en YouTube, justo cuando acaben los streams en Twitch. O sea, que vamos a estar 15 horas al día aquí dándole, 14 horas y demás para los entremedios y demás. Más vídeos de las series principales que van a ser exclusivos solo de YouTube, porque no puedo hacer ciertas cosas de edición directamente en Twitch. De hecho, el prólogo del stream de Final Fantasy 7 Remake con el unboxing y demás es un pequeño vídeo de dos minutos, pero bueno. Ya está subido en YouTube, lo subí por la noche. Así que, antes del stream de Final Fantasy 7 Remake, si queréis ver eso, no he empezado el juego. Pero si queréis ver ese pequeño prólogo, esa pequeña mierda haciendo un pequeño unboxing y simplemente instalándolo y demás. Pues que es una tontería, pero bueno. Ya lo tenéis ahí subido en YouTube. Así que, para la gente que vaya siguiendo las series, hay veces que lo avisaré siempre antes con tiempo y demás. Hay veces que va a tener que ir necesariamente a mi canal de YouTube, que os lo dejo por aquí. Os lo dejo por aquí en un... Hay veces que va a tener que ver necesariamente algún que otro vídeo de YouTube. Normalmente serán cosillas de 10 minutos puntuales y demás. Por ejemplo, si me atasco, probablemente juegue fuera de cámaras cierta zona en algún juego. No creo que aquí me vaya a atascar por ser un RPG. Pero en retos jodidos de ARPGs y demás, que sabéis que me lo pongo muy difícil. Es probable que alguna continuación vaya a estar en YouTube. Como por ejemplo, tengo que grabar cierta cosilla que pasó con la bestia... Part, creo que se llamaba, por la que iba en Bloodborne. Con eso os iré avisando. Pero estad atentos a YouTube, porque va a haber vídeo acerca de eso, con lo que pasó con esa zona en la que me atasqué un poquito de más. Vale, vamos a seguir con el juego, que a la gente de YouTube supongo que ha venido a ver el puto juego. Y la gente de Twitch también. Vamos a hablar con Arguila, se me había olvidado el nombre. Algo ha pasado aquí. Quiero saber qué fue lo que pasó por aquí. Vamos a hablar con Hit. Porque esa mujer aquí, la morena que estaba ahí en el centro del huevo y demás. Que por lo visto, lo que os comentaba anteriormente. Nunca habían visto a nadie con el pelo negro. O sea, es rarísimo. Y todo el mundo que he ido mirando, nadie tiene el pelo negro. O sea, que es coherente con ese juego. O sea, ser moreno en este mundo es rarísimo. O sea, tan raro que solo habían visto a la chica hasta. Estáis ya relacionados con esta marca. Con la marca que les ha salido a todo el mundo en el Jankjar. Lo voy a llamar vertedero, pero no debería traducirlo. Porque es el nombre del mundo. No sé lo que haré. Vamos a hablar con este y ya iremos a la siguiente zona. Los vanguards han ido a su escondite. ¿Qué ha pasado vos? ¿Qué ha pasado, jefe? Pues yo qué sé. Vamos a ir a la siguiente zona. De repente el contador de arriba a la izquierda de 1 de 8 ha pasado a 3 de 8. Todavía no sé lo que es. Espero saberlo pronto porque no es que no tengo ni puta idea. Dejar el área, sí. Vale, esto lo había hecho en la hora que jugué. O sea, antes de decidir hacer esta serie, estos streams. Así que nueva información que yo no tenía. Vamos a Svajista. ¿Cómo se llama esto? Que es el territorio de los vanguards. ¿Quieres ir al sitio este? Sí. No he comido antes de empezar los streams. Creí que no iba a tener hambre porque desayuné fuerte. O sea, antes cené fuerte más bien. Y tengo un hambre ahora de la hostia, su puta madre. Vamos a ver esto. Algo va mal. No hay guardias. Eso me sirve. Vamos. That works literalmente sería eso. Eso funciona. Eso trabaja. Ahora sí, pero no sirve. Vamos. Vale, o sea que hemos ido al territorio de los vanguards. Que era la tribu con la que estábamos peleando al inicio. Eso es un símbolo de vendedor, si no recuerdo mal. ¿Va a funcionar ahora? O sea, estoy en un vendedor de un territorio enemigo y funciona. Interesante. No vamos a comprar nada, pero yo ya que no se me va a decir... Eres el puto enemigo. No vengas aquí. Y vemos como su bandera o su color más bien es el verde. Los embrión serán el naranja y los vanguards el verde. Ok. Voy a investigar todo. Cuando lleguemos a la zona... A una zona que ya... Somba drop. A una zona que sea totalmente ya nueva que no haya visto. Os iré avisando. Esto de momento también lo hice en mi... En la partida que tengo... O sea, en la hora y 17 minutos que jugué por... Por mi cuenta. Antes de decidir hacer esto como un stream para la serie. Esa es la saliza. Eso es un vendedor. Y esa es la puerta que nos va a llevar a su base. Así que vamos a hablar con Arguila. Vamos a hablar con Hit. Y vamos a entrar. Son totalmente vulnerables. ¿Qué les ha pasado a los vanguards? No hay guardias. Dejan su ciudad totalmente abierta para que... Nosotros que somos el enemigo pasemos aquí como si nada. Interesante. Nos temen. Le podemos preguntar qué es el miedo o por qué. Supongo que si le preguntamos por qué es porque Surf entiende lo que es el miedo. Y si le preguntamos lo que es el miedo es porque Surf todavía tiene amnesia. Vas a preguntarle qué es el miedo. Mira alrededor. No puede ser explicado. Ok. Vale. Me ha dejado. Pero bueno. No es temen. ¿Por qué? Lo sabremos pronto. Lo sabremos pronto. Dice. Ahora por algún motivo el contador de arriba a la izquierda. 6 de 8. Lo he dicho. Se nos ha salido un contador de que el grupo tiene hambre y de que están débiles por ello. ¿Será el contador de arriba a la izquierda el contador de comidita de esta gente? Pero no tiene sentido porque yo no he comido una puta mierda. Antes era 1 de 8 en la zona esa que hemos estado antes. Después de hablar con todo el mundo pasó a ser 3 de 8. Y ahora es 6 de 8. No tengo ni puta idea. Ni quiero saberlo. Que nadie me haga spoiler. A ver, a ver, a ver. Y por cierto con respecto a lo que había dicho War. Si estos dos spin-offs están bien para empezar en Sin Megami Tensei. Me alegro tío. Porque cuando voy a abordar sagas grandes o animes grandes. O ya que sé. Series de libros aunque leo muy poco grandes y demás. Siempre me da un poco de cosa. Porque por ejemplo sé que Sin Megami Tensei hay como 40 o 50. Siempre me da un poco de cosa como por cuál empezar. Y si la cago para siempre o algo así. Así que me alegro de que aquí War. Que lo estéis viendo por el chat si estáis en YouTube y en Twitch también. Es como mi maestro de Sin Megami Tensei. Me hizo alguna recomendación cuando le pregunté hace tiempo. De hecho lo tengo apuntado todavía. Así que me fío bastante de su criterio. Porque él sabe del tema. A ver, nos dice acaban de anunciar un remaster de Sin Megami Tensei 3. Con suerte lo veremos en PC también. Puta madre. Porque de hecho para el que le interese información acerca de Sin Megami Tensei. He puesto simplemente ahora mismo en Twitch no. Pero en YouTube he puesto... He cogido de la Wikipedia. He copiado y he pegado ahí sin ninguna puta piedad. Yo no tengo ni puta idea ni tampoco quiero saber. Hasta que no me lo pase por mi cuenta y demás. He puesto simplemente acerca de cuántos juegos hay y demás. Y un poco información general. Nada que suponga demasiado spoiler. Porque de hecho yo no quiero saber nada. Así que para YouTube lo tendréis ahí en la descripción. Un poco en general cuántos juegos conforman la saga. Aunque no me cabían a los Persona y demás. He puesto un poco acerca de Digital Devil Saga. Y acerca de Sin Megami Tensei. La esta principal según Wikipedia que no tengo ni puta idea. Hay bastante más juegos que no me cabían en la descripción. Pero eso, que sepáis que hay un montón de juegos de Sin Megami Tensei. Y por lo que dice War, van a hacer un remaster del 3. Si puede que lo juguemos en PC. Eso me va a venir muy bien. Porque todo lo que sea jugar original y demás. En vez de tener que emular. Me van a ir de puta madre. Vamos a entrar por aquí. Voy a ir controlando el tiempo. Porque todavía me quedan 30 minutos. Bueno, 45 minutos en realidad. Pero tengo que cortar siempre 5 minutos entre stream y stream. Para ir resubiéndolo y demás. Que se va procesando para luego las repeticiones. Ir poniéndola en miniaturas y toda la configuración y demás. Y ir cambiando al siguiente que va a ser Final Fantasy VII Remake. Así que nos va a dar tiempo a hacer un poquito de esta zona. Voy un poquito más lento. Creo que yo jugo. Obviamente cuando no estás en stream pues vas un poco más rápido. Porque no tienes que estar hablando y toda su puta madre. Así que es putada. Pero creo que creía que en este primer stream me iba a dar tiempo a pasarme toda esta zona. Pero creo que no. Así que vamos a ir al terminal Karma. Que lo sé porque tiene el icono en la puerta. Vamos a recuperar. Creo que costaba... Maka se llamaba la moneda. De todas formas no hemos sufrido daño. Porque todavía no hemos visto ningún combate. Quiero antes de cerrar este primer capítulo. Al que todavía nos queda un poquito. Así que no... Todavía no se está terminando. Quiero hacer algún que otro combate. A ver si llegamos a hacer el primer combate. Aunque sea. Vamos a guardar por aquí. Llegamos ya a 49 minutos. En 50 minutos ya me había pasado toda la zona prácticamente. Y aquí seguimos al nivel 1. Aprovecho para volver a enseñar para la gente que no estaba antes. ¿Hasta dónde he jugado yo? Me pasé esta base en la que estamos hablando. La pasé los Vanguards entera. Y no he jugado nada más. Una hora de 17 minutos de juego. Es todo lo que conozco de... De este juego para empezar. Así que vamos a continuar por aquí. Y vamos a ver qué pasa con esta zona. Era el territorio de los Vanguards. Una tribu rival. Recordad que eso. Que estaban todas en guerra. La que salga a victorios al final. A la que salga a victorios al final. Se le permitirá llegar al Valhalla. Que es el paraíso. Y aquí los Vanguards básicamente no han puesto guardias. Nos han dejado pasar como si nada a su territorio. Y estamos literalmente en su base. Si no hubiéramos cruzado con absolutamente nadie. Es muy raro todo, ¿no? Vamos a ver por qué. Porque en teoría debería estar esto muy defendido. Pero por lo visto no hay absolutamente nadie. Vale, tenemos un... Esto obviamente yo ya sé lo que es. Tenemos una palanca. Es bastante obvio. Y tenemos una puerta por aquí. Un muro está en el camino. O sea, tenemos una palanca, una puerta y un muro. Ese muro si yo no lo hice cuando... O sea, yo obviamente esto ya me lo he pasado. No lo hice cuando llegué. Pero vi una palanca y dije. Palanca, palanca, activar palanca. No podía haber otra cosa. Tenía que activar palanca. Pero ahora que... Obviamente esta primera zona, como he dicho, ya me la ha pasado. Y sé que... Bueno, básicamente vemos la barandilla ahí. Vemos que ese puente... Ese muro que está en el camino. Conecta dos zonas que están por arriba, ¿no? Igual si activo la palanca... Esto baja y nos da... Acceso a otra puerta. Pero... Yo esto ya lo hice. Y creo que... Primero hay que no bajar el muro. Y luego sí hay que bajar el muro. De hecho, si ahora subimos al segundo piso... Podríamos acceder, gracias a ese muro... A la siguiente zona. Y si lo hubiéramos bajado, no. Pero antes creo que aquí había algún objetillo o algo así. Exactamente. Tengo todavía más o menos memoria. O sea, bueno, lo jugué ayer. Tampoco... Si no... Joder. Tanta memoria pez no tengo. Ahora, por algún motivo, el medidor de arriba a la izquierda pone half. No sé qué mierda mide eso. O sea, no tengo ni puta idea. O sea, uno de tres. Luego uno de seis. No sé cuánto de... Vale, no tengo ni... O sea, uno de ocho. Luego tres de ocho. Luego seis de ocho. Ahora pone half. En ningún momento me han explicado qué mierda es eso. Así que... Supongo que lo sabremos más adelante porque no tengo ni puta idea. Más allá que es el objeto. Que me enrollo. Que flipas hablando. Tres raciones. Vale, cojonudo. Nos van dando recursos. Así... He hecho bien al no gastar mi pasta en el vendor. No sé si más adelante me va a ser útil a ahorrar o algo. Así que... Todo lo que sea no gastar de momento. Puta madre. Un muro azul está en el camino. Surf no puede atravesarlo. Como el que está en la zona de... O sea, en la base de los Embryon. O sea, en nuestra base. A saber si necesita alguna especie de poder o se desbloquea por avanzando en historia o algo. Tiene pinta de que se va a necesitar algún tipo de... Yo eso no lo sé. De que se va a necesitar algún tipo de poder. Porque nos dijo el que está en la base de los Embryon. Que después de que la luz atravesara a todo el mundo. Creo que lo dijo así tal cual. Que apareció ese muro de luz y que no podía atravesarlo. O sea que... O necesitamos algún... No creo que sea por eventos. En plan... O sea, ha pasado claramente a partir del evento de la luz. Pero creo que vamos a necesitar algún tipo de habilidad. O algo para atravesarlo. No creo que simplemente avanzando en la historia. Nos vayan a dejar atravesar ese muro. O vayan a desaparecer porque sí. Bueno, y aquí básicamente. El por qué no he activado la palanca. Es que yo veo palanca y es palanca. Activar, puto, activar. Pero no. Aquí ya sabía que... Y ahora por algún motivo es 7 de 12 el contador ese. No tengo ni puta idea de lo que es. Y me da... O sea, algo en mí quiere saber que es esa mierda de contador. Pero... Supongo que no lo dirán más adelante. Porque es su puta madre. Check la drop. Que todavía no sé para qué sirve. Por 3. O sea, simplemente era para coger este objeto. Ok. Bueno, está bien... Está bien hacerlo y demás. Pero yo creía que era para continuar por el coso principal. Vale. Vamos a bajar por aquí. Ya no parece que hubiera nada más por esta zona. Hemos cogido el objeto del fondo. Así que parece que el cambio principal sí que era... Activar la palanca y pasar por aquí. Pero bueno. Si queréis coger todos los objetos, pues está bien no hacerlo de primeras. Vale. Activamos la palanca. Lo hayan llamado switch. O sea, interruptor. Lo activamos. Bajamos el muro. Y podemos acceder a la siguiente zona. Y aquí, si no recuerdo... No, todavía no. Vale. Un terminal de karma. Esos deben ser los terminales de karma. Yo lo sé. Los terminales de karma pequeños. Porque no es una habitación entera para el terminal de karma y demás. Así que tenemos objetivo por ahí. Y objeto por arriba. Vamos a coger el de arriba. La diferencia entre los terminales de karma grandes y los pequeños. No recuerdo exactamente cuál era. Así que supongo que lo vamos a saber ahora. Creo que en los grandes te podías recuperar, guardar y teletransportar. Y en los pequeños creo que no recuperar. O puedes hacerlo todo igualmente. Entonces no tendría ninguna diferencia y no tendría sentido. Voy a mirarlo ahora porque no recuerdo cuál era la diferencia entre terminal de karma grande o pequeño. Ah, no recuerdo qué es que te he cogido arriba. Así que ni por qué idea. Arriba iba el beat. O sea, una movida de revivir aquí abajo. Y vamos a ver el terminal de karma. Si nos ponen un terminal de estos de guardar la partida. Porque en esa puerta va a haber algo fijo. Y de hecho, quiero recordar. Bueno, vamos a guardar primero. Que nos ponían. Se oye un ruido al atravesar esta puerta. ¿Quieres atravesarla seguro? Como diciendo. ¿No prefieres guardar antes por si acaso hay un boss o algo? Así que bueno. Vas a... Te lo dice el propio juego, eh. Save, teleport y end. Vale. O sea, que la diferencia entre los terminales de karma grandes y los terminales de karma pequeños. Es que los terminales de karma pequeños no puedes recuperarte. Ok, cojoludo. Vamos a guardar la partida. Creo que me va a dar tiempo. Eh, quiero... No quiero cerrar. De hecho, me queda todavía tiempo. No quiero cerrar sin ver al menos un combate. Hemos hecho... Toda la intro. Hemos puesto la base en este primer capítulo. Para conocer un poco el mundo y demás. Para... Nos hemos puesto en situación como buen capítulo 1. Como buen primer stream. Pero esto es un RPG... Bueno. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver cómo es el sistema de edad. Pero bueno. Si vais a jugar el juego y veis RPG con el sistema de combate oportuno. Pues bueno. No os he hecho mucho spoiler yo. Nos podemos teletransportar. Supongo que otros terminales de karma. Pero el único que conocemos es el de la base de los vanguards. Espera. La base de los vanguards es este. Ah, vale. Pero había otro al principio de la base que se me había olvidado. Joder. Así que no nos vamos a teletransportar. Y vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Sonidos pueden ser escuchados dentro de esta habitación. Como diciendo. Cuidado. Graba antes. O sea. Clarísimo. Abrir la puerta. Como diciendo. Graba antes. Ah, sí. Porque ya hemos grabado antes. Así que vamos a ver qué pasa por aquí. No te acerques más. O sea. No te acerques más. No, quedaos atrás. No me comáis, por favor. No me comáis, por favor. Bueno. Y Surf tenía hambre. Vamos a saber ahora de aquí. Harley. ¿Qué estás diciendo? Harley. Los asesinasteis y os los comisteis a todos. Os habéis convertido en monstruos. Y os comisteis a todos mis hombres. Esa luz. Esa luz rara, nos atravesó. Y entonces todo el mundo empezó a comportarse extrañamente. Todo el mundo empezó a atacarse unos a otros. Los... RIP a zapar. Los descuartizasteis y tal. Dios, ayúdame. Cállate la puta boca. Bueno, cállate. Cállate la puta boca. En esas escenas creo que... No voy a tratar de traducir tanto para que se escuche. Oh, sí. Es que si no, igual hay gente que no lo entienda. Pero intentaré hacerlo rápido para que escuchemos bien todo. Como vimos en la información, parece que la luz ha atravesado no solo a la gente que estuvo presente, sino a todos los habitantes del... Del Janser. No puede ser, yo no hice eso. No me comía a esa gente. No pude hacerlo. No fui yo. Aquí la gente, los hombres de Harley, se están transformando en monstruos, como había dicho. Y parece que nosotros también. Lo cual está guay. Normalmente... En los RPGs... Los héroes van matando monstruos y demás. Aquí el monstruo es tú. Y todo el mundo. Eso está guapo. Y me mola mucho la host, tío. Lo que he escuchado de la host está guapísimo. Están más guapos todos, sobre todo Hit. Me gusta un montón el monstruo en el que se transforma Hit. Y tenemos al primer combate de la serie, el primer combate del juego. The turn icons at the top right. O sea... Ah... Sorry. Los iconos de turno en la esquina superior derecha. O sea, los cuadraditos... Joder, está despejado. Los cuadraditos... Dios, ¿cómo cuesta orientarse en la puta? Los cuadraditos... ¿Ves los putos hexágonos azules que hay arriba a la derecha? Pues eso... A eso se refiere. Indican el número de acciones que tu grupo puede hacer. O sea, en este caso, tres. Porque tenemos tres hexágonos azules. Cuando no queden iconos... Pasarás en el turno del enemigo. Y nos habían dicho antes en el territorio ese de Chungo que... El juego iba un poco de descubrir las debilidades de los enemigos. Y explotarlas a nuestro favor. Para mantener al enemigo defendiendo y nosotros poder atacar sin problemas. Yo decir que... He hecho toda esta zona... Del principio en plan... Hasta el boss llegué. Después del boss. O sea, me pasé el boss. Y a partir de ahí no sé nada más. O sea que yo no domino todavía el combate. Ni el sistema y demás. Porque he hecho muy pocos combates. Así que no sé muy bien... Lo de las debilidades y demás... Sé que... Bueno, vamos a combatir y que den por club. Vamos a ir viéndolo y ya está. Ah, no voy a... Hacer más spoiler. Podemos atacar. Do light fist damage to the enemy. O sea, hace daño ligero al enemigo. Este tal Bufu que gasta tres de MP. Y tenemos 27. El valor de... O sea, si me damos la cara de Surf. Tenemos dos valores. 27 y 24. 27 creo, si no me equivoco, que es el valor de vida. Y 24 el de MP. O sea, magic points, supongo. A Bufu Lighted Damage Ice. One enemy. O sea... Daño ligero de hielo a un enemigo. Void Ice. Anula los ataques de hielo para toda la party. Ah, y esto ya os adelanto que es durante un turno. O eso entendí. Y podemos pasar el turno. Vamos a hacer el Bufu este. Por mirar un poco. El ataque de hielo. A este Demon Goal. O sea, Goal Demonio. Y lo hemos dejado con un estado alterado de congelación. Así que ahora no se va a mover. Interesante. Ah, con Hit. Podemos atacar. Viene un Cloud. Eh... Que hace daño de veneno ligero. Mad Rush. Eh... Daño ligero. Eh... Físico. Random. O sea, que puede atacar a... A... Yo lo que he visto es que es AOE. O sea, puede afectar a varios enemigos. Pero es como... Afecta a los que quiere. Por eso lo de random. Y podemos pasar. Ah... Pues vamos a hacer este Mad Rush. A ver a quién afecta. Vamos a ir viendo un poco todas las habilidades. Lo haré... Critical de 14. Y se muere el otro. Y 7 al de la derecha. Ha afectado a todos esta vez. Ah... Vamos a ir un poco lento. Viendo todos los ataques de todo el mundo y demás. Por eso los estoy leyendo y explicándolos un poquito. A ver, con... Arguilas se llamaba... Nunca me acuerdo del nombre de... De esta. Es un poco raro. Atacar. Día que... Eh... Restaura HP moderadamente. O sea, parece que va a ser una Heller. A Patra o Peitra o como se pronuncie. Lo vamos a llamar. Día, Patra y Analyze. A tomar por culo. Patra cura Charm, Sleep y Panic. O sea, cura estados alterados. Algunos. Eso de Charm... No tengo ni puta idea. Charm supongo que será atracción o... Estado de atracción o algo así. Porque otra cosa no se me ocurre. Y analizar que es como la magia... Siempre lo comparo con la magia libra de los Final Fantasy y demás. ¿Qué sirve para ver la información de un enemigo? Pues vamos a analizar. A ver cómo son... Nos han dicho que el... Nos dice... Esto... Esto me... Me saca un poco. Es en plan... Tengo que analizar varias veces a los enemigos. No es una... O sea, no me lo... No contestéis. Pero cada vez que hago el Analyze con Argyla... No me sale ninguna información. Digo, si te analizo precisamente para saber la información del enemigo. No sé si es que tengo que derrotarlos una vez. O que si los analizo... Y luego los derroto una vez para las siguientes... Si que voy a tener toda la información y demás. No tengo ni idea. Creo que estos enemigos serán de hecho débiles al fuego. Voy a hacer otro... Bueno, esto pues... Lo de... Que anula hielo y demás. Voy a hacer otro hielo para ver si sale crítica o algo... No, eran débiles al fuego, entonces. Ahí nos ataca el enemigo. Vamos a hacer... Tengo otro turno con Surf. Así que... Ataca normal y ya lo paso. Y vamos viendo un poco Marta del combate. La host de... Esta se llama Hunting. Creo que la busqué... De hecho... La tengo aquí puesta porque la tenía en bucle antes de empezar el stream. Me mola mucho la host esta serie. De hecho, en general... Hunting se llama esta canción. En general, de lo poco que he visto de juego. Me mola muchísimo la host. Vale, tenemos... Karma Points. Que son esta barra que se va llenando. Que parece ser la barra de nivel. Cuando subimos de... Esta barra de Karma subimos de nivel. Los Atma Points. Que vamos a ver más adelante. Para lo que son yo no he visto mucho. Pero parece que... Cuando llenamos esta barra aprendemos habilidades. No sé muy bien en función de qué va. Pero sé que aprendemos habilidades cuando se llena. Hemos cogido dos raciones. Veinte de Karma. Ok. Y Surf ha subido de nivel. Otra cosa que vamos a ir viendo. Es que podemos distribuir los puntos de Surf. Pero no los de Arguila y los de Hit. Que eso... Bueno, me adelanto un poquito. Pero lo vamos a ver en un combate más adelante. No tengo ni idea de cómo van a afectar las estadísticas. Porque es mi primera vez en el juego. Yo lo que he hecho en la otra hora que jugué. Es subirlo absolutamente todo en fuerza. Como últimamente hago en todos los AR... Esto no es una RPG. Es un RPG como tal, normal. Pero lo que he hecho, como no sabía. Era subirme absolutamente todos los niveles. Todo en fuerza. Luego acabo metiendo unas hostias que flipa. Pero no sé si debería... Subirlo equilibrado y no romper el juego. No sé si esto va a romper el juego. O va a romper el juego en mi contra. Porque no voy a aguantar una mierda. O mis habilidades van a ser una puta mierda. Y simplemente voy a subir mi autoataque. Así que quizás sí que debería distribuirlo. Porque no tengo ni idea. Pero básicamente... Voy a subir los tres puntos en fuerza. Y luego ya veré. El cuerpo de Surf está... O sea... Rezuma a poder. Y se han recuperado esa chupa. He visto que... Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué nos ha pasado? No pude comérmelas. ¿Por qué dudas? Las circunstancias son diferentes ahora. Si te niegas a comer, perecerás como ellos. O sea que... El hambre que sienten... O sea, lo que... Lo que me saca un poco es que... Como que se hayan acostumbrado tan rápido al menos al hit este. Es en plan... O sea, se supone que no se acuerdan... Mucho de lo que pasó en ese momento. Se transformaron en estos demonios. Y empezaron a comerse a todo lo que estaba alrededor y demás. Y aquí el hit este es como... Que se ha acostumbrado ya. En plan... Vamos a comer humanos. O sea, cómete a esos humanos. La argüera está como afectada, ¿no? Y aquí hit... Es en plan... Si te niegas a comer humanos... Pues te vas a puto morir. Que vale, que sí. Que es lo que va a pasar. Pero yo qué sé. Es como... Hit mola. Surf y Hit... Han devorado a los enemigos derrotados. Tras la batalla, su HP se recuperará... Slightly... No sé si era poco o significativamente. Slightly creo que era poco. Se recuperará un poco porque consumieron a sus enemigos. Ok. O sea que Arguila de momento se niega a alimentarse. Y... Mientras que... Hit y Surf... Recuperarán un poco de HP tras cada batalla. Porque sí que se comen a los putos enemigos. Ahora, el contador de arriba a la izquierda está en uno de ocho. Todavía no sé lo que es. Ni creo... De hecho... No, el contador del que nos hablaban antes era el contador de turnos en batalla. Y ahora los usan los azules. Este contador de arriba a la izquierda es que no tengo ni puta idea de lo que es. Y... Necesito que me lo expliquen ya. Encontremos a Harley, Surf. Quizá él pueda explicar este extraño poder. Vale. Harley es el líder de los Vanguards. De hecho... Toda la razón de que estemos aquí es precisamente para encontrarle y que nos explique. Porque aquí los Embryons, Surf y esta gente... Piensan que... Que todo esto puede ser un arma de los Vanguards. Todo esto acerca de este poder y demás. Puedo recordar... Vagamente. Puedo recordar vagamente. A un fluido dulce... Derramándose... De una... De un cuello... He hecho puta mierda. He hecho trizas. Se torna aparte. Bueno, torn. Ah, de un cuello... O sea, que básicamente que le habían rajado el cuello a alguien y salía sangre. Y se estaba bebiendo porque dice que era... Dulce, así que... A un fluido dulce... Saliendo a borbotones o algo así. De una garganta jodida. Splattering as I sink my teeth into rich flesh. Esparciéndose... Es que no sé traducirlo literalmente. De hecho... Vale, no me voy a... As I sink mientras... Splattering mientras hundo mis dientes en la rica carne. Es una buena sensación. A este le ha molado comer humanos. A este le ha molado mucho comer humanos. Es en plan... Un fluido dulce de la sangre. Mientras clavaba mis cuellos ahí en... En la rica carne. Le ha molado muchísimo comerse humanos. Al colega. Vale, vamos a continuar por aquí. Y supongo que vamos a investigarlo todo. Creo que el camino principal lo ha dado por arriba. Así que vamos a investigar por abajo primero. Una presencia puede ser sentida a Beyond the Door. O sea... A más allá de la puerta. Abrir la puerta, no. No recordaba que... Era el camino principal. Ok, vamos a ir por arriba. Voy a investigar el camino de arriba. Vamos a volver a guardar y lo vamos a dejar por aquí. Creí que me iba a dar tiempo a hacer todo esto. Pero me enrollo hablando muchísimo. Así que vamos a hacer algunos combates de camino. Me encanta esta puta host, tío. Es buenísimo. Es como muy... No sé, es... Mola, mola... Me gusta muchísimo esta puta host. Pero muchísimo, eh. Es como... Como si no tuviera nada especial. Pero el ritmo es... Mola muchísimo. No sé, es... Me encanta la puta host. O sea... No es nada súper épico. Ni nada súper pomposo. Súper... No sé, pero me encanta el puto ritmo que tiene. Bueno, más horas por aquí. Afecta a todos los enemigos. Estos creo que eran débiles a fuego. Vale, vamos a hacer ataque normal. No tengo con hit. Ok, ok, ok. Nada, más atrás. Y hit está un poco débil. Vamos a... Haku... ¿Qué hijo de puta? Vale, vamos a atacar aquí normal. Que lo ha curado. A otro más atrás. Vamos a ir dañando a todo el mundo. Si cura a uno, al menos que... Bayan está quedando dañado el resto. No afecta al de la izquierda ahora. Y vamos a curar a Hit. Que está bastante débil. Me gusta mucho la host, tío. Pero muchísimo. Hostia, va a ir curando uno por uno. Hijo de puta el enemigo. Bueno, nada, buffo a tope. Es débil el buffo. Sí que he recordado yo que esas especies... Esos... Esos cebollenses de Gans... Eran débiles al fuego. Vale, una de ataque normal por aquí por la derecha antes de que lo cure. A ver si lo puedo matar antes de que... De que la sucubo, esa rara del centro, lo cure. Y voy a curar a Surf también. Está a medias. Vale, y con Surf... Un buffo por aquí y se muere ya directamente porque es bastante débil a esto. Vale, ahora solo me queda la Beast Alp. Desde ahora su cubo, porque... Yo qué sé. Un ataque normal por aquí. Podría probar el Venom Glow. Vale, un ataque de tierra, parece. Vamos a hacer el buffo. Y ataques normales por aquí. Al pozo. GG's. Vale, ganamos unos pocos Atma Points que ya veremos. Espero a ver si combate lo suficiente como para... Que se me llene la barra y ver eso de las habilidades que lo he spoileado un poquito. Las stats de Hit han sido incrementadas. Y estas no podemos elegir cómo suben. Suben automáticamente. El cuerpo de Hit está rezumando poder. Y aquí en vez de, por ejemplo, como ha pasado antes que nos han recuperado la vida automáticamente. Aquí directamente suben otro punto en magia porque sí. O lo que yo creo que es magia porque... ST supongo que es Strength. B será Vitalidad. MA, Magic, supongo. AG, Agility o... Porque aguante sería diferente en inglés. Supongo que AG será Agility para saber cuánto... O sea, para incrementar nuestro número de turnos. Y LU supongo que es Luck. O sea, Luck, suerte. Digo yo que las estadísticas sean esas. No me cuadran, al menos lo que he dicho. Si es diferente, pues lo sabremos más adelante. Cuando nos expliquen un poquito. O cuando vayamos jugando un poquito más. Vale, por aquí parece que no había absolutamente nada. Qué raro. Tenemos otro combate. Vamos a ir dándole. Mola... Es que... Ya sé que lo he dicho 20 veces. Pero es que me mola muchísimo la host. Ese ataque parecía como de tierra o de... No, del viento. Ese parece un ataque del viento. Hostia, hijo de puta. Ese ataque yo creo que... Lo mataba ya y me lo ha esquivado. Vale, en este turno voy a ir... Quiero ir manteniendo a... A todos más o menos en... O sea, en... Con... Con vida y tal. Por si acaso no vaya a ser que la palma. Así que voy a ir dándole... Ah, y huye. Ok. Voy a ir teniendo en cuenta la vida. No creo que vaya a ser... Como la mayoría de los RPGs de... Que he jugado son muy, muy, muy fáciles. No creo que... Se puede explotar muy fácil un RPG. Casi cualquier RPG. Ah, no creo que este vaya a ser muy diferente. Así que... No creo que... Vaya a tener que... Tener especial atención en los combates. Albo yo que sea algún que otro boss o algo. Pero... Igualmente... No sé... Que me voy a encontrar... En esta zona sí. Pero no sé que me voy a encontrar más adelante. Así que... Ah... Voy a tener cuidado en los combates. Ah... Vale, ahora estaba pensando. Yo en... En la partida... En la hora que he jugado fuera de cámaras. He subido de fuerza y luego metido a unas hostias que flipas. Pero también luego... O sea... Si... Acabo de caer ahora en lo que he dicho. En el mensaje es Agility. Supongo que influirá en el número de turnos que tenemos. O sea que subir la Agility será importante también. He subido 3 puntos en fuerza. Vamos a subir 3 puntos en Agility ahora. En mi primera partida. No sé cómo van a afectar las estadísticas. Así que... Creo que tengo derecho a equivocarme. Hasta que... A lo menos hasta que sepa cómo funciona el juego. Un poco. Quizá debería ir subiéndolo todo... Pues... Ir repartiéndolo y demás. Hasta que sepa cómo funciona todo. Pero casi prefiero ir dándole 3, 3, 3. Así en plan... Que se vayan notando las diferencias. O sea que si voy de un combate a otro. Que se note lo que he hecho. Para así aprender exactamente qué he hecho. O sea... Si por lo que sea ahora en vez de 3 turnos tengo 4. Sabré que esos 3 puntos en Agility han funcionado. Ah... Y de hecho no tengo 4. Si ahora veo que el autoataque hace más daño. Veré que esos puntos en ST. O sea... Strength. Habrán funcionado. Pero vamos. No creo que falle en mi lógica de que... De... De que es cada estadística. Vale. Un Mad Rush por aquí. Para ir afectando a todo el mundo. Justo el de izquierda no afecta. Vamos a atacar a este. A ver si se muere ya. Justo. Ah... Todavía nos queda un turno. Así que un buff por aquí. Y se muere ese también. Y ganamos otro turno. Esto... Habéis visto que al principio teníamos 3 turnos. Y yo ya he hecho 5 acciones. Ah... Creo que a eso se refiere lo de... Explotar las debilidades del enemigo. Y mantenerlo a la defensiva. Esto es muy importante. Darte cuenta de esto. Y yo me acabo de dar cuenta. Ah... Esa frase que nos habían dicho antes. Estos enemigos son débiles al hielo. Al haber hecho acciones de hielo. Parece que hemos ganado... O sea... Se mantienen a la defensiva. Y nosotros podemos hacer una acción más. O sea... Explotar las debilidades del enemigo. En este juego. Ah... No es... Solo... Como una frase por decir. Para que quede bonito y demás. Sino que... En realidad tiene... Tiene un efecto grande. En... En las batallas. Si sabemos que el enemigo es débil. Por ejemplo al hielo. Hacemos ataques de hielo. Y vamos ganando turnos. O eso. O quizá como he derrotado a... He ido derrotando enemigos. Simplemente... No, pero no tan... Tiene más sentido lo que he dicho la primera vez. Así que vamos a derrotar a este. Ni siquiera me han tocado por ir haciéndolo bien. Parece. Vale. Lo matamos con hit. Y subimos de nivel tanto con hit como con argila. Más uno en STMA y AG. O sea... Strength, Magic y Agility. Según cree. Y el cuerpo de hit está rezumando poder recuperar el HP. Ok. Argila también sube de nivel. Magia, agilidad y suerte. O lo que yo creo que es suerte. He mirado por... De arriba tenía el ST investigado. Así que he mirado todo creo. Vale. Vamos a ir volviendo que creo que me estoy pasando ya del tiempo. No. Todavía me queda un poquito. Todavía me quedan cuatro minutos. Así que me da el tiempo justo. Debería haber hecho buffo para ganar turno ahí. Y... Así vemos un poquito... Cerramos con combates que en todo el principio no habíamos visto ningún combate. Así que vamos a ir tirando hacia el punto de guardado que teníamos antes. Vamos a hacer estos combates para ir viendo un poquito cómo va el... Eso, el sistema de combate del juego. Y porque me encanta la puta host. Ah, y todavía ese 6 de 8, ese contador de arriba a la izquierda, tío. Hostia, esto era lo de la presencia. Estoy yendo por el camino que no quiero ir. O sea que el camino de vuelta es esa puerta. Ok. Vamos a ir a guardar. Enemigo nuevo, por cierto. Se ha puesto un escudo de hielo. O sea que ahora el buffo de surf no afectaría. Porque tiene un escudo de hielo. Aún así, vamos a... Como nosotros también tenemos esto del escudo de hielo. Vamos a atacar con hielo. Para que se vea como... Escudo y ya está. No tiene más. Ah, creo que dura solo un turno. What? Estoy lindo. Vamos a ver... Venom Claw. Que parece que quita más gracia normal. Y se vuelven a meter escudo. Ahora sabiendo que están escudados con el hielo. Pues no vamos a hacer hielo. Aparte no tengo MP. Uno menos. Un Venom Claw por aquí. Vamos a ver si le toca a Arquila. Para... Matarlo en un turno. Ahí estamos. Me molesta a mí un montón el diseño de Arquila. No sé, es como... O sea, no son... El típico demonio que te puedes encontrar. Están como... Son como... Relativamente originales los diseños. Está guay. Aquí no había ido. Ah, no, sí. De aquí había venido. Vale. En la puerta de aquí atrás. Debería estar el terminal de karma pequeño. Aquí a la izquierda. Si no... Ahí estamos. Vale, gente. Vamos a inspeccionar esto. Vamos a guardar. Vamos a guardar por aquí. Vamos a guardar por aquí. Y este primer stream de Sim Megamitense Digital Devil Saga. Lo vamos a dejar por aquí. He jugado cuatro minutos más. Que lo que jugué fuera de cámaras. Y en esos cuatro... O sea, y obviamente como aquí estoy en stream estoy hablando mucho y demás. Avancé muchísimo más fuera de cámaras. Pero bueno. Para el siguiente stream vamos a pasarnos esta zona entera. Y espero que me dé tiempo a... El siguiente stream por ciento mañana. A partir de ahora va a ser capítulo diario de... Bueno, en las horas libres puede que vaya rotando. Mañana voy a jugar más en Megamitense porque me apetece. Puede que pasado mañana continúen con el Bloodborne y demás. Las horas libres sí que van a ser previo aviso. Si yo os digo mañana sin Megamitensei, mañana sin Megamitensei. O sea que mañana sin Megamitensei. Pero pasado mañana probablemente sea Bloodborne. El caso es que... Vale, el capítulo diario de... Entre Sim Megamitensei y Bloodborne y demás. Seguro cien por cien de Final Fantasy VII Remake. Que dentro de diez minutos vamos a empezar. Y a destacar dos también diario. Así que gente. Vamos a dejar este Sim Megamitensei Digital Devil Saga. Como soy viejo, guardo más de una vez porque... Es que somos de la vieja escuela y no nos fijamos una puta mierda. Sobre todo no me fío de vivir. No tengo ningún tipo de autoconfianza. Así que se me olvida. Digo, he guardado y yo por si acaso guardo veinte veces. Aunque estoy claramente viendo que estoy guardando. Por si acaso. Así que gente. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Nos vamos a ver mañana con más... Sim Megamitensei Digital Devil Saga. Y nada más por aquí. Por hoy. Por este juego. Nos vemos en diez minutos para la gente que está en stream. Y también para la gente que está viéndolo resubido en YouTube. Ya sabéis que resubo los tres streams diarios. Los resubo nada más acabar el último stream. Estamos viendo en falso directo el primero. Luego el segundo. Luego el tercero. Así que catorce horas de contenido. Siete horas en Twitch. Siete horas en YouTube. Con todas las resubidas. Diariamente en el puto stream. Así que nos vemos dentro de diez minutos. Con Final Fantasy VII Remake en Twitch. En el siguiente stream. Y creo que instantáneamente nada más acabar esto. O quizá haya un poco de... Un balón entre medias. Con el siguiente stream también Final Fantasy VII Remake. En YouTube resubido. Así que nada más por aquí. Por este stream. Nos vemos en diez minutos. Y de momento el juego... Es que esa host me puto encanta. Pero el juego tiene pintaza de momento. Tiene pintaza más que nada por... He visto toda esta zona. Toda esta primera zona y demás. Yo me he puesto un poco en situación. Y tiene pintaza el puto juego. Así que no me voy a enrollar nada más. Que tengo que cerrar el stream. Tengo que resubirlo antes de empezar el siguiente stream. Y configurarlo todo. O sea, no tengo tiempo para descansar. Nos vemos con la siguiente... A ver, a ver, a ver. Tengo nuevas... Nuevos atajos de teclado y demás. Así que tengo que acostumbrarme un poco. A ver con cuál era. Ahí está. Así que nada, gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.